Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Pues antes que nada quisiera yo agradecerle a la Conavio el haberme invitado a platicar sobre ajolotes en esta plataforma por Facebook, en esta serie que tienen ellos para hablar sobre la biodiversidad. Me da muchísimo gusto platicar con ellos y platicar con todos ustedes sobre este tema que para mí ha sido un trabajo de los últimos 20 años en los cuales he aprendido muchísimo, no solo de biología, que es mi área, sino también de otros temas que son también igual de importantes sobre todo para la sostenibilidad. Temas como sociología, como economía, como agricultura, temas como historia que son fundamentales y nosotros queremos una, entender bien de qué se trata la restauración y de qué se trata la sostenibilidad. Así es que sin más, yo creo que lo que voy a hacer es compartirles la pantalla y voy a empezar a pasar una serie de transparencias, una presentación. Lo que más me importa de esta presentación es que hay muchas fotos que son muy bonitas y lo que me gustaría es más bien que disfrutaran mucho de las fotos y las imágenes que son muy, muy bonitas y hacer esto lo más agradable posible para todos ustedes y que estemos en la misma sintonía con un amor para restaurar lo que queda de Xochimilco y con un amor para entender por qué los mexicanos somos mexicanos a partir de nuestra biodiversidad. Así es que comienzo. Y creo que ya, ahí está, según yo. Sí. Bueno, este, la presentación la intitulé El ajolote, una especie endémica de México, su hábitat y su importancia. Este, les comentaba a las personas, la Conavio, que pues le quería yo cambiar un poco el título a partir de este, lo que había presentado hace un poco tiempo en Estados Unidos, que se llamaba algo así como el ajolote de dios azteca, especie bandera para restaurar Xochimilco, que es de gran importancia para el país. Pero creo que esta refleja muchísimo más lo que queremos hablar el día de hoy sobre el ajolote. Bueno, el ajolote o asholotl, como le puse aquí, lo primero que quisiera yo platicarles es que, este, yo soy de los grandes partidarios de que se escriba con X. La razón fundamental me la dio, de hecho, Roger Bartra, que es un gran filósofo, este, que trabaja en el Instituto de Filosofía de Investigaciones Filosóficas aquí de la UNAM, y este, y tiene que ver un poco con que el ajolote o asholotl viene del dios xolotl, que es con X. Y entonces, cuando se tradujo todo, pues se tradujo como con J, este, que a final de cuentas es como cuando los españoles quieren escribir México con J, este, porque a ellos les perturba mucho que la X tenga muchos sonidos, como Xochimilco, como, este, ajolote, etcétera, que tiene diferentes tipos de sonidos. Este, pero, pues como nosotros escribimos México con X, pues me pareció muy congruente que también escribiéramos ajolote con X. Esa es en parte la razón por la cual estoy en una de las 20 campañas que tengo con respecto a este animal, este, el escribirlo con X y invitarlos a todos que cuando lo escriban, lo escriban con X. La siguiente campaña, aprovechando que tenemos esta imagen en este momento, es hablar de el color de los ajolotes. Los ajolotes son oscuros, son como el de la foto. Los ajolotes, en realidad, son verdosos, oscuros, grises, café oscuro, con puntos, como se ve claramente en esta foto, en esta muy bonita foto, este, y no son, y los albinos, que son, en realidad, justamente eso, son albinos, son blancos, o son de colores muy, muy claros, con las agallas rojas claras. En realidad, en la naturaleza existen muy poco, y como buenos albinos, este, sobreviven mucho menos, porque no tienen forma de camuflajearse en el fondo, y se los comen muy fácilmente las serpientes, o las garzas, etcétera. Sin embargo, son los que más llaman la atención, y por eso se piensa que el ajolote albino es el ajolote real. No es que no sea real, es que es un ajolote que, en realidad, solo puede sobrevivir en peceras. Yo los invito también a que, cuando piensen en ajolotes, pensemos justo en estos, en los ajolotes oscuros, en los ajolotes, que en la naturaleza se dan de esta manera. Ahora, el ajolote ha estado, desde que México es México, desde tiempos coloniales, muy relacionado tanto con la ciencia y la cultura. Previamente estaba relacionado con las deidades, y con, además de la cultura, con la religión precolombina. Pero desde que nosotros estamos aquí, como mexicanos, el ajolote es pieza fundamental, tanto en ciencia como en cultura, y de eso se trata mucho esta plática, ¿no? Esta imagen también es muy importante como para considerar que no solo hay un ajolote, o sea, el ajolote que vive en Xochimilco es un ajolote endémico del Valle de México. Pero no es el único. Hay 17 especies de ambistoma que se parecen mucho en todo el país. En muchas ocasiones yo escucho, o me mandan correos electrónicos diciendo, alguien encontró un ajolote en Puebla, o también encontramos ajolote en el Estado de México, o yo vi un ajolote en Pátzcuaro. Bueno, sí existen, y muchos de ellos son muy parecidos, casi tan parecidos que casi son indistinguibles entre ellos. Sin embargo, la Conavio ayudó justamente a editar este gran póster, lo pueden encontrar en las páginas de la Conavio, en donde uno puede entender que el ajolote o la especie de ajolote solo se da, del que normalmente hablamos, solo se da en el centro del país, pero hay otra gran riqueza de ambistomas alrededor del país, que son las especies hermanas. Ahora, tristemente, que las especies sean hermanas no quiere decir que, que haya muchos, no quiere decir más bien que no estén en peligro de extinción. Están en peligro de extinción. Muchas de ellas, todas las que están en amarillo, ahí le puse lita, perdón, es lista roja, de la IUCN, este, CN, este, están en peligro de extinción. De esas, todas esas, las especies, de las 17 que tenemos, por ejemplo, la Altamirani, la Andersoni, la Dumerili, la Dompipelum, este, la, bueno, obviamente la Mexicanum, todas esas están críticamente, este, en peligro de extinción. Hay otras que están, como la Lermense, que no están críticas, pero que están en peligro de extinción. O sea, si se fijan, en realidad, no hay casi ninguna especie que no esté o en peligro o críticamente en peligro de todos los ambistomas. Entonces, aun cuando, este, haya muchas especies, no quiere, no nos quita la responsabilidad de conservarlas en cada una de las regiones donde están. Ahí. Ahora, en términos biológicos, este, ¿qué es el ajolote? Bueno, en términos biológicos, ¿por qué llama tanto la atención? Uno, porque es neoténico. ¿Qué significa que sea neoténico? Bueno, lo que, lo que significa que sea neoténico quiere decir que no necesariamente tiene que tener características sexuales secundarias para poderse reproducir. Esto es, que se puede reproducir siendo juvenil. Todos los animales del mundo tenemos, bueno, todos los vertebrados, de entrada, tenemos características sexuales primarias y secundarias. ¿Qué quiere decir esto? Que somos, cuando somos juveniles, por lo general, no nos podemos reproducir. Y cuando adquirimos los humanos en la adolescencia las características sexuales secundarias, es cuando nos podemos reproducir. Los anfibios, como el ajolote, que es un anfibio, que es una salamandra, se transforman. Es muy fácil saber cuándo son juveniles y cuándo son adultos, porque se transforman. Y al transformarse, se convierten ya en adultos y se pueden reproducir. Bueno, el ajolote es de los pocos animales que no tienen que hacer eso. Se quedan jóvenes toda la vida, se quedan juveniles toda la vida, y se pueden reproducir de esa manera. Además, tienen un DNA gigante, y no sé por qué se le puso ese acento en la A. Hace un par de años, unos tres años, salieron una serie de artículos en Nature, sobre todo, descubriendo que el DNA de los ajolotes era gigante, muchísimo más grande que el de los seres humanos, y muchísimo más grande que el de muchas otras especies. Y eso llama mucho la atención, porque este animal tiene esta cantidad de acervo genético, que probablemente mucho no se ha utilizado, pero que guarda una gran cantidad de información. Y finalmente, otra de las cosas que es muy, muy interesante para los ajolotes, para los biólogos, con respecto a los ajolotes, es que puede recrecer cualquier pedazo de su cuerpo. Si se le corta una pierna, en una media semana puede volver a tener esa, en 15 días puede tener otra vez la pierna, regenera todo, o sea, puede regenerar cualquier pedazo. A los ajolotes juveniles, incluso, se le puede, si le corta uno un pedazo de cerebro, ese pedazo de cerebro puede regenerarse. Y los ojos también. Entonces, eso sobre todo en los ajolotes juveniles. Entonces, ha sido como una de las grandes preguntas científicas, y ahorita vamos a platicar en términos históricos, sobre este, por qué se puede regenerar, cuál es la razón que se puede regenerar, y si los seres humanos podemos copiar en medicina algunos de estos atributos, con el fin de que si tenemos algún problema, como seres humanos, de que en algún momento se nos corta una pierna, o lo que sea, si hubiera una posibilidad de técnica para poder, una técnica de salud que imitemos de los ajolotes para poder regenerar parte de esos tejidos, o problemas con el hígado, si tenemos problemas con el hígado, si tenemos problemas con los riñones. Entonces, mucha de la ciencia que se está haciendo ahora está rumbo a ese, en ese sentido, ¿no? Ok. Ahora, como les platicaba, bueno, mucho de lo que les voy a decir tiene que ver con cuando México ya se volvió, México a partir de la conquista. Sin embargo, eso no quiere decir que no tuviera una gran, gran historia previo a la conquista, y de hecho, bueno, pues era el dios hermano gemelo de Quetzalcóatl. Eso es lo que significa a Xolotl. Bueno, Xolotl. Era el hermano gemelo de Quetzalcóatl, que era el dios más importante del mundo. Era como el hermano incómodo, digamos, uno nos recuerda a Salinas. Pero este dios tan importante, además, tenía varios, tenía toda una historia y verdaderamente era incómodo para Quetzalcóatl. Lo que significa a de agua o movimiento, de ahí viene en términos, y Xolotl es monstruo o gemelo, eso significa en náhuatl. Entonces, de ahí viene el nombre de A Xolotl. Ahora, ¿dónde está, por qué era el hermano incómodo de Quetzalcóatl? Bueno, pues porque en la leyenda del quinto sol que Fray Bernardino de Sagún describe, cuando viene y comienza a describir absolutamente todo lo que había en la cultura azteca después de la colonia, bueno, cuando empieza la colonia, después de la conquista, Fray Bernardino de Sagún empieza a leer y dice que había una leyenda que era del quinto sol, que era más bien la regeneración del quinto sol. Esto es del quinto universo. Para los aztecas en esa época vivíamos en el quinto sol. ¿Cómo se generó ese quinto sol? Y entonces decía que, bueno, en un principio había oscuridad y caos y que hubo una reunión de dioses y que generaron una hoguera y que en esa hoguera se tenía que sacrificar el dios más valiente para poderse hacer sol. Y se sacrifica y entonces está el gran guerrero, el gran dios guerrero queriéndose lanzar, pero le da miedo y entonces se lanza otra persona, se lanza otro dios que no era él, el mamaloi, como le dicen ahora a los guerreros, ¿no? Y se lanza él y se forma el sol y luego se lanza este gran dios guerrero diciendo ya me dio envidia y me sacrifico y entonces se forma la luna. El gran problema es que no se mueven ni el sol ni la luna. Se quedan ahí sin poderse mover el sol y la luna y entonces empieza a haber grandes sequías y empieza a haber grandes calores que no se pueden controlar por parte de los humanos que comenzaban a vivir este quinto sol y entonces le dicen a todos los dioses pues tienen ustedes que sacrificarse para que el sol y la luna se empiecen a mover y se empiezan a sacrificar pero Xolotl dice yo no me quiero sacrificar por mi hermano, o sea, el único que no se va a sacrificar es Quetzalcóatl y entonces dicen no, yo no me quiero sacrificar por mi hermano, a mí no me importa y entonces lo empiezan a perseguir y se convierte en distintas cosas que tiene la raíz de Xolotl como el Xoloscuincle, como el perro, digamos, y como el Xolotl que así se le llama la mazorca de dos cabezas y como el guajolote y se empieza a convertir y lo van a capturar y al final se convierte en el ajolote, en el axolotl y ahí es cuando lo capturan y lo sacrifican y lo avientan a la hoguera. Lo triste de todo esto es que ni así se mueven el sol y la luna, o sea, no resuelven el problema y ni así se mueve y el gran, entonces, tiene que llegar el viento a empujar a la luna y el sol para que empiece a ver los ciclos del día y la noche. Entonces, es un dios que además de ser un dios que es rebelde, es un dios rebelde y ladino, también es un dios que su sacrificio es completamente inútil y ese es uno de los grandes ensayos muy interesantes y pueden leer La Jaula de la Melancolía de Roger Bartra donde explica mucho la relación de los mexicanos justamente cómo somos a partir de ciertas características y esta es una de las características que nos llama mucho la atención. Pero bueno, la primera descripción occidental la dio Francisco Hernández en el siglo XVI, justo poco después llegan estos naturalistas a tratar de entender el nuevo mundo, a tratar de entender las tierras conquistadas y el primero que describe La Jolote es este hombre. Este hombre lo que pone es que es una criatura horripilante, espantosa, bien gacha, básicamente, y que ni siquiera vale la pena ni siquiera mirarla ni conservarla y que le parece espantoso que los nativos, o sea, los indígenas en México se lo comieran y le tuvieran tanta estima. Así era su comprensión de la naturaleza de Francisco Hernández. Muchos siglos después, bueno, algunos siglos después llega Alexander von Humboldt y a diferencia de Hernández se enamora de La Jolote. Le parece un organismo maravilloso. No sé si recuerdan, pero Alexander von Humboldt primero viaja al Amazonas, está un rato en el Amazonas venezolano, un rato es como cuatro años y cacho, y luego decide ir a Estados Unidos y pasa por México y se está unos cuantos meses aquí en la Ciudad de México y le parece maravillosa la Ciudad de México. Y entre las cosas que le parecen maravillosas está La Jolote y decide mandarle unos ejemplares porque así era Alexander von Humboldt, decide mandarle unos ejemplares a George Cuvier, este gran taxónomo o gran naturalista francés que justo vivió en la época en la cual absolutamente todos este absolutamente todos los este los especímenes que llegaban del Nuevo Mundo en ese momento de África y de Asia pasaban por las manos de estos naturalistas pues fundamentalmente franceses y se los manda George Cuvier y George Cuvier primero le cuesta mucho trabajo definir si es un pez o es un anfibio de hecho y este y al final se hace una bonita descripción del ajolote se da cuenta que es un anfibio pero que es un anfibio rarísimo porque cómo es posible este cómo es posible que que tenga las agallas cuando ya las debió haber absorbido y entonces este se los manda a su amigo Augusto Dumeril Dumeril que también se empieza a enamorar de los ajolotes y lo que piensa Dumeril en ese entonces y por eso uno de los ambistomas aquí en México es en honor a él es ambistoma Dumerili este una de las cosas que le perturban a Dumeril este es que no se puedan que no se puedan transformar y su teoría es que en realidad les han llegado puros especímenes juveniles y que lo único que hay que hacer es esperar para que se transformen se espera y se espera y no se transforman y entonces lo que hace Dumeril de manera muy curiosa es empezar a este dice ah bueno lo que hay que hacer es forzarlos y entonces les corta las agallas este y entonces con eso él piensa ah bueno ya los forzamos para que salgan del agua y entonces con eso se empiezan a transformar lo triste para Dumeril es que pues los agolotes tienen esta capacidad de regeneración de los tejidos y entonces le empezaron a volver a salir las agallas lo cual le perturbó muchísimo a Dumeril y este entonces le dijo ah no pues ahora va doble y entonces este le cortaba las agallas prácticamente todos los días de manera muy constante se levantaba temprano le cortaba lo que le habían regenerado de agallas y logró que dos de los veinticinco que tenía se le transformaran y entonces de todas maneras dijo pues no o sea si solo me transformaron dos quiere decir que la cosa no va por aquí y así concluye Dumeril diciendo bueno si se transforman pero no se transforman lo suficiente ni se transforman bien y se transforman a partir de prácticamente una tortura durante de varios meses de andarles cortando las agallas otra persona que en ese mismo tiempo estaba estudiando los ajolotes es José María Velasco este gran pintor que conocemos la mayoría de sus obras sobre el valle de México que las podemos ver aquí este bueno aquí vemos uno de los retratos y pero también están estos grandes dibujos como el que está arriba ¿no? José María Velasco es obviamente el retrato de la persona pero este le encantaba dibujar a los a los este a los ajolotes y al al valle de México lo que dice pero además de eso no solo pintaba José María Velasco era un gran naturalista y trataba de entender muy bien cómo funcionaba este las distintas partes de la biodiversidad y uno de ellos era el ajolote una de las cosas que decía José María Velasco era que en realidad lo que pasa es que Dumeril no entendía bien a los ajolotes porque no estaban en su hábitat este y para estudiarlos tenía que estar en su hábitat y que sus ajolotes los ajolotes de Dumeril este digo de Velasco en realidad si se le transformaban porque estaban justamente en tierra mexicana este recordemos que bueno tanto Cubier como Dumeril pues vivían en Francia ¿no? este el el punto fundamental de esto en realidad fue que en realidad lo que estaba viendo Velasco no era el ambistoma mexicano que es el famoso y que es el que Alejandro de Humboldt envió a a a este Cubier y a Dumeril sino que en realidad estaba analizando el Velasi justamente una especie muy parecida al al mexicano creo que se da en el norte del valle de México y entonces esos son no son este neotécnicos obligados y no son neotécnicos facultativos y entonces es aquí donde uno se da cuenta a partir de distintas cosas como la ciencia va avanzando poco a poco tratando de entenderse y en esa época había más preguntas que respuesta este que respuestas ¿no? este ya estoy recibiendo una serie de preguntas la última pregunta no quiere decir que las anteriores no las voy a contestar pero este la última pregunta es ¿en qué se transforman los ajolotes? se transforman en salamandras si uno conoce las salamandras estas pequeñas animales que se parecen mucho a las lagartijas nada más que infinitamente más coloridos que son un poquito babosas y que generalmente están cerca de las grandes farolas en lugares muy más prístinos porque ahí están cazando eso es en lo que se transforman por lo general como les decía los ajolotes son salamandras y al ser salamandras todas las salamandras tienen un ciclo en el cual se parecen mucho a los ajolotes un poco más grandes un poco más chicas cuando están en el agua se transforman en adultos y se transforman en pequeñas podríamos decirle no lagartijas porque las lagartijas son reptiles pero algo muy parecido a las lagartijas como las ranas y los sapos se transforman en ranas y sapos antes se parece mucho a los ajolotes y aquí viene uno de los factores muy interesantes mucha gente nos dice es que yo tengo o veo muchos ajolotes cuando cuando hay este cuando llueve y en realidad lo que están viendo son larvas o renacuajos larvas de ranas o renacuajos entonces no se están viendo ajolotes porque se parecen más o menos entonces tampoco confundamos ahora ahora pasemos a la historia en términos científicos y este y este artículo me gusta mucho de Christian Reif y Leonard Olson y Uf Upheld este que habla mucho de cómo durante estos últimos 150 años el ajolote ha sido uno de los animales más utilizados para investigación de hecho cuando Thomas Hunt estaba utilizando la drosofila para este para su laboratorio en 1910 ya los ajolotes estaban siendo utilizados en todo el mundo para hacer investigación esto es los ajolotes son infinitamente más utilizados en el mundo de la investigación para múltiples objetivos o sea el primer objetivo por ejemplo es el de la regeneración de tejidos como les platiqué pero mucho el instituto de cardiología por ejemplo utiliza muchos ajolotes para entender cómo funciona el aparato circulatorio las neuronas de los ajolotes son muy largos muy largas y entonces eso permite hacer grandes estudios de comunicación neuronal y entonces lo que estamos viendo es que el ajolote es una de las especies para hacer estudios por excelencia a nivel internacional en muchos laboratorios y ahora pues efectivamente este pues se utiliza mucho para tratar de entender en términos de biología molecular cómo está arreglado su DNA y aquí pregunto contesto una de las preguntas que viene que las bienes que la viene haciendo la gente la primera la hizo Melisa Valenzuela la segunda la está haciendo Saúl Blanco bueno la que es la pregunta que voy a contestar y es es que acaso el ajolote es un reservorio de información genética desconocida no no es bueno ahora ya no es desconocida porque justamente hay como tres o cuatro laboratorios que descubrieron esta cantidad este este tamaño del DNA tan grande y están identificando justamente para qué sirven todos los pedazos del DNA o dónde están localizados los distintos sectores del DNA que codifican para diferentes proteínas o fisiología o fisiología del animal entonces este en realidad ya no es tan desconocida porque ahí están todos estos laboratorios justamente estudiando esto y bueno uno de mis autores favoritos es Stephen Jay Gould un gran biólogo evolutivo que les recomiendo que lean la mayor cantidad de libros que puedan de él este es uno de ellos que es ontogenia y filogenia este y utilicen la portada es uno de sus libros más famosos y utilicen la portada de los ajolotes ¿por qué? porque mucho de la tesis de Stephen Jay Gould cuando hablaba de este de de evolución cuando este cuando trataba de explicar cómo estaba funcionando la evolución macro en la época de los 70's de los 60's a los 80's en donde había esta visión muy progresiva de la evolución la gente tenía esta tendencia a creer que la evolución es progresiva y eres si eres menos evolucionado es que eres más antiguo y eres menos eficiente y los organismos más evolucionados son mejores y más adaptados y más grandes más fuertes de hecho a la fecha sigue un poco esta visión un poco extraña de que la evolución hace a animales mejores y a plantas mejores considerando por ejemplo los programas que tiene el Discovery Channel o el National Geographic además de estos de que las fantasmas ancestrales están aliados con los alienígenas para ser pirámides también tienen estas lógicas de que los animales más fuertes más veloces más feroces más grandotes en realidad son la punta de la pirámide en términos evolutivos y eso está mal porque en realidad la evolución va para todos lados y esa es una era una de las hipótesis de Stephen Jay Gould y utilizaba esta lógica en su libro de ontogenia y filogenia utilizando la jolote para decir miren déjenme ver si tengo no tengo la imagen perdón una disculpa pero miren lo que sucede es que la jolote está haciendo cosas que hacían los organismos previos a la jolote y aún así sobrevive muy bien esto quiere decir que aún siendo un organismo más evolucionado está utilizando estrategias que se usaban mucho antes de que los animales pasaran de ser pasaran de ser tener características sexuales primarias y secundarias está regresándose el ajolote un poco y eso no quiere decir que sea menos evolucionado sino que es igual evolucionado que todos los demás animales y plantas que vivimos en este planeta como digo una serie de fotos que a mí me gustan mucho sobre el crecimiento la regeneración de los por ejemplo ahorita de la manita de la jolote hay videos muy bonitos en donde se pone se ve cómo va recreciendo la manita si si es impresionante déjenme decirles que en la colonia que nosotros tenemos luego pasan accidentes el primero me acuerdo muy bien se nos ocurrió la muy mala idea cuando tenemos muy experiencia muy poca experiencia en el en el laboratorio de poner unos ajolotes con un pececito muy chiquito que creíamos que no iba a suceder nada y el pececito muy chiquito se comió una de las piernas del ajolote y afortunadamente lo vimos cuando pasó eso lo separamos y lo fuimos siguiendo y fue muy impresionante ver cómo creció el ajolote crecieron las patas traseras del ajolote pero no sólo en estas cosas de alto de como más bien como de ciencia pura o ciencia metida en el laboratorio también este también existen este tipo de cosas el primer registro de autor de una mujer es la receta para hacer jarabe de ajolote esto quiere decir la medicina tradicional es fundamental en este país de hecho el jarabe de achoque que es la especie hermana del ajolote que se da en Pátzcuaro está hecho por monjitas y este y estas monjas este hacen jarabe de ajolote jarabe de achoque básicamente para reducir los problemas de garganta y este y la receta primera de registro del primer registro de autor del primer copyright de una mujer fue justamente cómo se hace el jarabe de ajolote y cómo se puede utilizar esta medicina tradicional para mejorar la este la garganta que ahorita yo lo necesito por cierto y ahora obviamente en términos culturales pues está la cultura del último siglo en donde Diego Rivera podemos ver este allí en este gran mural que está en Chapultepec como la pieza central es obviamente el ser humano pero abajito dentro del agua pues está un gran ajolote o sea dentro de todavía en la época de Diego Rivera en esa época todavía le teníamos mucho aprecio al ajolote y se veía reflejado en eso Julio Cortázar tiene un cuento que al final voy a hablar de un pedacito del cuento que se llama Asholotl y para mí pues obviamente es uno de los cuentos más bonitos que tiene Julio Cortázar que es uno de mis autores preferidos ya les había yo platicado de Roger Bartra que tiene un análisis muy interesante con respecto a los mexicanos y como nos parecemos mucho a los ajolotes Octavio Paz escribió una serie de ensayos José Emilio Pacheco escribió otra serie de ensayos en literatura el ajolote ha estado en nuestras vidas sobre todo hasta mediados del siglo pasado digo y quizá esta es la última de los últimos años en los cuales podemos ver cómo estaba presente el ajolote en la fauna de México el ajolote en vistoma mexicano este este timbre este era un timbre postal que se hizo en las olimpiadas para conmemorar las distintas las distintas cosas importantes del país y todavía se teníamos este timbre que costaba 300 pesos imagínense cómo estaba la cosa en términos de mandar cartas por un lado y la devaluación del peso por el otro esto era todavía hasta el 68 en México en los 68 todavía el ajolote era más o menos reconocido importante pero posteriormente a finales de los 60 70 empezamos a perder lo que era nuestra biodiversidad los mexicanos empezamos a darnos a fijarnos en la biodiversidad de afuera empezamos a creer que nuestra biodiversidad no era importante y nos y en esto de la conservación nos fuimos como a los animales y las plantas que pues no están cerca de nosotros los osos polares los orangutanes los osos panda los leones que tiene un par de cosas o sea tiene un par de razones por las cuales nos pasó esto la primera razón es un poco el auto flagelo de que todo lo que está afuera es mejor un poco este malinchismo que luego nos carga los mexicanos pero el otro es pues si está afuera que se encarguen otros de conservarlo nosotros no tenemos que conservar nada porque nosotros no tenemos orangutanes viviendo en el sur de la Ciudad de México entonces no tenemos por qué andar conservando queso se preocupen los africanos la gente del Congo que se preocupe por los orangutanes en Alaska que se preocupen por los osos polares los chinos que se preocupen por los osos panda nosotros no hay problema porque pues ¿qué tenemos? nada entonces no es importante para nosotros y perdimos mucho esta conexión y esta cultura con los ajolotes y con el resto de la biodiversidad mexicana la biodiversidad importante estaba en las selvas en el sur pero pues esa ni la vemos entonces tenemos todo el derecho de destruir nuestro entorno en la Ciudad de México pero está regresando y el ajolote a principios de este siglo en los 2000 empezó a tener mucho más impacto empezó a tener impacto a nivel de arte de estos artes que este y performance que cuesta mucho trabajo digerir como este digamos este el de personas disfrazadas de ajolotes albinos este completamente hasta arte o pues como arte muy comercial como bueno pues el como el entrenar a tu dragón que como uno puede ver pues es un ajolote con alas o este o este pues un pokémon ¿no? que básicamente es un ajolote sin vasos ¿no? este ahí es donde uno se da cuenta que el concepto la visión el propio ajolote empieza a retomar dentro de la cultura ya no solo nacional sino de manera internacional ¿no? y ahora en México ya tenemos ya volvimos a tener al ajolote como pieza central los últimos 5, 10, 15 años la gente ya me empezó a decir ah no pues sí el ajolote es muy importante ya hemos visto etcétera etcétera al grado que el Banco de México está diseñando un billete este quiero aclarar no es el diseño no es el diseño porque tiene grandes defectos por ejemplo tiene 5 dedos en la parte delantera el ajolote lo cual los ajolotes tienen 4 dedos en la parte delantera pero este no es el diseño ni ha sido el diseño del Banco de México el Banco de México en este momento está diseñando el billete de 50 pesos en donde el tema central es la chinampa y el ajolote entonces quise poner este para hablar un poco de que sí estamos retomando como mexicanos estamos entendiendo un poco como el ajolote puede ser una pieza fundamental en nuestra vida cultural no sólo lo son el cempasúchil no sólo lo son los jaguares no sólo el teporingo sino animales que podrían costar mucho trabajo como el ajolote pero que son tan interesantes tan importantes y tan apegados a nuestra cultura que los debemos de retomar por lo menos en los billetes de 50 pesos también la gente comercial por ejemplo Reebok sacó una serie de tenis especiales en honor al ajolote nos buscaron para hacer esto y se llama Asholotl y creo que ya era una edición limitada por si a alguien le interesaba creo que ya se vendieron todos y pues ya no los pueden conseguir o sea para que no crean que estoy haciendo anuncio creo que ya ni se pueden vender pero como para que nos demos cuenta de que no solo las personas este de este en términos culturales sino incluso ya hay grupos o grandes empresas que están queriendo hacer pues utilizar al ajolote como marca de alguna u otra manera ¿no? Bueno y también a nivel internacional digo esta es una una este una nota del New York Times de hace relativamente poco de hace prácticamente dos años en donde este empieza el este el New York Times a hablar sobre los ajolotes y mezclándolo con héroes de de cómics ¿no? Este también es esto por ejemplo este es una un CNN nos entrevistó hace un año un año y medio justamente para tratar de entender qué es lo que estaba pasando con el ajolote a nivel este de conservación ¿no? y este bueno pues esto es básicamente lo que estamos teniendo o sea la gente a nivel internacional ya está viendo este ya está viendo al ajolote está volteando sus ojos al ajolote bueno ¿y dónde vive el ajolote? este el ajolote vive en la Ciudad de México que la Ciudad de México es lo que yo le llamo una ciudad lago nos hemos empecinado desde la colonia desde el Tacho Tacho de Nochistón o en secar este sistema de cinco lagos pero la topografía es un lago y lo acabamos de ver hace aproximadamente una semana o media semana en donde llovió lluvias de las que ahora les llaman atípicas pero que se están volviendo las lluvias atípicas tradicionales cada año al menos llueve una vez o dos veces en la Ciudad de México así gracias particularmente al cambio climático pero que tiene que ver con esto con que vivimos en un lago y por lo tanto no va a haber forma en la que nunca nos vayamos a inundar siempre nos vamos a inundar y en esta Ciudad Lago en todo el lago alrededor del lago vive el ajolote o vivía el ajolote ¿no? ¿dónde en particular? bueno y esto es una de las cosas que estaba platicando pues nos hemos empecinado en secarlo el lago este lago si ven el cursor es el lago completo y posteriormente se fue más o menos secando y era el sistema de los cinco lagos cuando llegaron los españoles este y con el tajo de los chistongos que iba rumbo para acá empezaron a secarse más los cada uno de los lagos y esto es a principios del siglo pasado cuando todavía había más o menos algunos lagos Xochimilco es este pedacito que ven aquí que se caracteriza por tener un triangulito que ahorita está queriendo ser cercenado por una construcción para automóviles y estamos luchando mucho justamente para evitar que esa construcción se haga si se fijan aquí por ejemplo es periférico todavía no está completamente cercenado pero con esta construcción pues vamos a rompernos o vamos a perder justo este triangulito que está en la parte norte se va a urbanizar y la vamos a perder de manera muy gráfica ¿no? ahí perdón ya me pasé entonces este es Xochimilco esto es lo único que queda todo lo demás ya está perdido todo lo demás ya no hay agua ya está urbanizado esto es Xochimilco esta foto no crean que la tomé cuando en mis años mozos en 1970 esta la tomé ya como investigador por ahí del 2012 2013 en donde todavía este se podía ver la isla Seguatl muy lleno de nieve en un enero y se puede ver desde ahí Xochimilco desde Xochimilco este es el Xochimilco que todavía existe y el cual podemos conservar y regenerar en sus partes malas ¿qué son las chinampas y qué son los canales? y esto es muy importante platicarlo porque este porque este cuadrícula de canales con chinampería es la que nos dio la idea a tanto a mí como a los diferentes actores en esto y fundamentalmente chinamperos para empezar a tratar de entender y buscar la mejor forma para la conservación tanto del ajolote como de los chinampas si uno se fija Xochimilco en realidad no es un no tiene forma de lago tenía forma de lago pero el ser humano lo que hizo fue generar estas islas cuadradas rectangulares más bien en donde los canales que se ve clarísimo claro por dónde pasan porque los aguejotes escoltan muy bien estos canales este rodean y entonces esto se forma como un laberinto y es un laberinto muy interesante porque es un laberinto de canales en los cuales aumenta el hábitat para la mayoría de las especies entre las cuales está el ajolote cuando hay orilla cuando el ser humano creó estas islas creó más orilla y al crear orilla creó lugar para alimento de ajolotes y lugar para reproducción de ajolotes y las especies que se come el ajolote y que se comen el ajolote entonces Xochimilco en realidad si se fijan ustedes es uno de los lugares que generó mucha producción alimentaria que genera mucho alimento gracias a esa producción alimentaria los aztecas fueron el gran poderío que fueron en términos económicos este bueno en términos de civilización este es gracias a esta posibilidad de producir mucho alimento todo el tiempo pero a la vez no destrozó la biodiversidad sino por el contrario aumentó el hábitat de las especies que vivían ahí para que sobrevivieran más entonces si queremos ejemplos de sostenibilidad en donde se puede trabajar con la naturaleza y a la vez tener un desarrollo y mejor calidad de vida Xochimilco deberíamos de buscarlo como uno de los grandes referentes y bueno Xochimilco produce cantidades industriales de comida cuando produce bien lo que pasó en los ochentas de nuevo fue que los órganos clientelares y esta visión del mundo es verde dijo no las formas tradicionales de agricultura no son buenas no sirven para nada y lo que sí sirve es los fertilizantes y los pesticidas y entonces hicieron un recambio muy grande en Xochimilco de la forma tradicional en donde hay policultivos que te dan este tipo de lechugas pero también esta gran variedad de maíces no solo es un maíz blanco y ya hay múltiples tipos de maíces desde el maíz morado el maíz amarillo el maíz blanco el maíz apiñonado todo tipo de maíces que nos pueden dar una gran variedad una heterogeneidad y eso nos permite sobrevivir y darle sostenibilidad este era el Xochimilco de hasta hace los 60 o los 70 años que es lo que estamos queriendo hacer para conservar a Xochimilco eso volver un poquito para atrás como los ajolotes en términos evolutivos volvieron para atrás porque les convenía más porque hacia adelante no veían buena salida y eso es lo que deberíamos de estar haciendo nosotros como civilización echarnos para atrás porque hay veces el desarrollo está echándose para atrás porque pueden ver mira este miren este es un poco la este una pequeña muestra de la variedad o heterogeneidad o biodiversidad que hay en Xochimilco están desde las grandes garzas las grandes aves las serpientes acuáticas pequeñas aves todo tipo de plantas de toda forma y propiamente el ajolote esto que estamos que hemos venido perdiendo en realidad hemos perdido en pocas décadas esta es una foto en 1920 esto es hace 100 años eso en términos generales es muy poco en términos evolutivos y en términos de ciudades nada esta foto que ven aquí es este es el canal de la viga ese canal de la viga que ahorita está lleno de automóviles y de contaminación y de autos pitando era esto y este era el canal de la viga que permitía a los chinamperos sacar su producción hacia la central de Abastos precisamente la central de Abastos está donde está porque era el punto de parada de la producción chinampera hacia la venta hacia el centro perdón este esto era entonces cuando uno le dicen es que ya está muy perturbado y ya no podemos regresar claro que podemos regresar si hace 100 años estaba podríamos regresar en el mismo este lo lo más rápido posible ¿no? porque tenemos esto esto es una foto del año pasado y tenemos una chinampa una chinampería en donde con tradicional y un refugio de ajolotes y ahorita voy a hablar un poco de los refugios de ajolotes pero lo que quisiera que se fijaran aquí es la producción chinampera tradicional en donde no hay un monocultivo sino que es una serie de cultivos con el chinampero que aquí está que es Pedro Pedro Méndez que es uno de los grandes chinamperos que aporta muchas ideas que lo que hace es si tú pones un policultivo de lechuga y luego acelga y luego quelites y luego lo que tú quieras y luego un zempasuchi en realidad estás evitando o estás reduciendo la cantidad de plagas porque las plagas lo que buscan son los monocultivos entonces al tener un policultivo no encuentran tan fácilmente las plantas que quieren consumir y al encontrar solo bien pocas no se pueden reproducir de manera muy grande eso hace que no necesites pesticidas y el lodo del fondo del lago es lo que hace que no necesites fertilizantes entonces tener una chinampa permite tener un gran cultivo me voy a ir más rápido porque ya me di cuenta que ya son 47 minutos estos son más canales en donde uno puede ver a los agujotes alineados ahora el ajolote se ha venido reduciendo y esto es lo que hemos venido haciendo desde el 2002 2003 cuando amablemente la CONAVIO justamente me invitó a empezar a hacer un análisis del estudio poblacional de los ajolotes y lo que hicimos fue un estudio ay perdón lo que hicimos fue un estudio poblacional y un análisis de viabilidad poblacional y nos dimos cuenta que si el ajolote que si perturbamos un poco más al ajolote se extingue en bien poco tiempo si lo perturbamos un poco menos se extingue un poco más tardado pero en 30 años y si lo perturbamos menos en 50 años entonces estábamos por aquí en 15 años iba a extinguir el ajolote porque esos son los datos que hemos tenido nosotros en los últimos años y como se fijan se parece mucho a la primera ¿por qué pasa eso? ¿por qué hay una reducción de ajolotes? bueno la primera razón son las especies exóticas otra vez en los 80 a alguien se le ocurrió que pues la gente nativa tenía que comer proteína y que las únicas fuentes de proteína agrícola de acuacultura eran las importadas como la carpa que es una carpota o la tilapia lo único que no se fijaron es que pues tanto la carpa como la tilapia se comen a los ajolotes ahí ya hicimos cuentas alrededor de 900 toneladas de carpas y tilapias en Xochimilco y estamos con una serie de programas para la reducción de carpas y tilapias pero no nos damos abasto en lo que les decía también es las carpas y tilapias se comen a los ajolotes pequeñitos pero también compiten por el alimento que este es un análisis que hicimos sobre el apamiento de nicho trófico la segunda gran causa es la contaminación Xochimilco recibe aguas de la planta de tratamiento de cerro de la estrella que hay veces viene de buena calidad y hay veces viene de mala calidad pero además están estas drenajes clandestinos y la gente que tira sus plásticos por todos lados muchas veces van a llegar hasta a estos lugares y entonces la contaminación no le hace muy bien recordemos que los ajolotes son anfibios las salamandras son anfibias y pues respiran por la piel y al respirar por la piel tienen la piel muy sensible y un cambio en la calidad del agua las puede matar esto digo acaba de pasar cada año pasa ahora pasó el 23 de agosto tuvimos una cosa así se pone el agua de esta manera y mata absolutamente todo es como una gran mancha todavía no hemos encontrado qué es lo que hace esto quién desfoga qué cosas el 23 los 23 de agosto para matar absolutamente todo animal y planta que vive en esta zona de los canales que es cerca de San Gregorio y la última causa es la urbanización lo que nos dimos cuenta es que los ajolotes no les gusta el ruido de la gente cuando están cerca del ruido de la gente este se estresan mucho y se enferman eso lo vimos con nuestros ajolotes y por eso los tenemos muy bien resguardados en nuestra colonia pero ya se imaginarán que en esta zona llena de casas pues este escuchar la radio a todo volumen como lo hacemos como acostumbramos a hacer los muchos de nosotros o el ruido de los peceros pues afecta todo esto o la fiesta del compadre este afecta todo hace ruido en todo esto y los ajolotes son muy sensibles a los ruidos y a la presencia de los seres humanos esta es la una última en ese sentido pues es el cambio de uso de suelo que hemos detectado de 1989 cuando la este se tornó sitio unesco hasta el 2006 en donde estamos viendo que hay pedazos rojos que antes no existían que son los este invernaderos y estas son estos lugares que eran como bastante más rugosos y heterogéneos se están volviendo más cuadrados y eso evita que haya buen hábitat para la jolote esto es más cambio de uso de suelo y este y entonces ¿qué podemos hacer? y una de las primeras respuestas es la gente dice no pues lo tenemos que conservar en peceras y entonces porque hay muchos lugares están pues en Francia en Inglaterra en Alemania en Japón en Corea en Corea es la segunda especie más interesante para los coreanos son la jolotes y tienen en millones de peceras a jolotes entonces la gente me dice pues no se va a extinguir porque la jolote está en todas las peceras bueno es que el gran problema es que conservarlo en peceras no es conservar a jolotes es conservar una especie pero no es conservar a la jolote una especie no puede estar sin su hábitat no se puede concebir una jolote sin su hábitat imagínense querer conservar osos polares en refrigeradores o recordemos a las orcas en estas grandes tinotas eso no es conservar a la especie eso es tener a la especie para nuestro esparcimiento pero no es conservarlas ¿qué podemos hacer entonces? tenemos que restaurar el hábitat y para restaurar el hábitat hemos hecho cosas muy malas la tradición en términos de restauración siempre ha involucrado infraestructura cuando yo he presentado mis proyectos de infraestructura digo de restauración siempre me dicen bueno pero ¿qué vas a construir? y yo pues no no voy a construir nada porque lo que queremos es justamente restaurar el hábitat y el hábitat requiere de deconstruir de quitar construcción y eso no lo entiende la gente la otra cosa que la gente asocia mucho a las restauraciones pongamos turismo así lo conservamos entonces si la gente viene y admira la naturaleza así se va a conservar pero en realidad eso nunca pasa y nunca pasa porque la gente que va a visitarlo en realidad destruye destruye igual que si no luego esta concepción de un sistema completamente aséptico de que fuera un campo de golf que la naturaleza es un campo de golf y por lo tanto tenemos que tener una estética por encima de la ecología porque la parte ecológica no nos gusta no nos gusta esto desordenado que presenta la naturaleza estas han sido las visiones tradicionales de la restauración y de hecho algunas de ellas las vimos por ejemplo en algunas de las cosas desde Miguel Ángel de Quevedo se dieron cuenta en Xochimilco y este es otro gran ejemplo o sea en la época de Marcelo Ebrard querían hacer el acuario más grande de Latinoamérica en Xochimilco donde si ustedes se fijan pues hay palmeritas y un agua azul como si fuera Cancún esto y una naturaleza completamente ordenada con círculos y cuadrados cuando en realidad Xochimilco y la naturaleza es bastante más rústica y bastante más caótica si tenemos las chinampas que son rectangulares pero ni siquiera esas son 100% rectangulares y no tienen cemento esto no es una buena idea para la restauración ¿por qué? porque los procesos de restauración son lentos no requieren infraestructura y tiene que beneficiarles a muchas personas eso es contrario a las políticas esto es muy contrario a la gente que piensa que tenemos que restaurar algo y en tres años ya está lo hemos visto ahora básicamente con ciertas políticas que tiene el gobierno actual en particular en Xochimilco en donde en menos de un año ya quisieron restaurar el Canal Nacional y ahorita el Parque Ecológico de Xochimilco ya está muy restaurado pero no estamos seguros yo no he ido tampoco puedo criticarlo mucho pero no puedes restaurar algo en menos de un año y ahora que dijeron que la humedal que están destruyendo con el puente ya lo están restaurando dices no puedes restaurar una cosa en meses porque los procesos de restauración los procesos ecológicos son lentos y son lentos porque así son porque es la ecología y tenemos que estar pendientes al respecto de los tiempos de la ecología no de nuestros tiempos por ejemplo uno de los programas de restauración tiene que ver con la extinción con la extracción de peces ay perdón otra vez la extracción de peces si ustedes se fijan todo lo azulito de estos canales es donde encontramos especies nativas antes de la extracción una extracción intensiva después de la extracción intensiva que nos llevó un año año y medio ya hay más más especies nativas en distintos canales bueno este es apenas el principio pero esto nos llevó año año y cacho no siete o ocho meses de poner puentes para que la gente vea las especies introducidas porque pues ya las especies nativas se están extinguiendo y entonces ahí fue donde con los chinamperos empezamos a generar el proyecto refugio chinampa en donde la pieza fundamental son los chinamperos y lo que queremos es restaurar las chinampas tradicionales sin pesticidas y sin fertilizantes usando los canales como refugios en las puntas de los refugios ponemos filtros o barreras para aumentar la calidad del agua y así detener a las excesis perdón por los problemas de dedo las especies exóticas y aumentamos la estructura mejoramos la estructura trótica esto nos ha llevado 15 años y ya lo logramos ya sabemos cómo hacer este tipo de filtros ya sabemos cómo hacer estos refugios ya sabemos cómo trabajar con los chinamperos y los chinamperos ya saben ya saben porque ellos lo crearon cómo mejorar la tierra y mejorar sus productos sin fertilizantes ni pesticidas y este es un ejemplo miren esto es una serie de filtros en esa época experimentales ya los modificamos mucho en donde este es un refugio donde viven ajolotes se reproducen los ajolotes y aquí están las chinampas como se dan cuenta es infinitamente más rústico menos flashy por decirlo de alguna manera que estos grandes peceras o grandes acuarios pero esto es lo que requiere la restauración y entonces lo que estamos generando es una simbiosis entre el ajolote y la chinampa en donde la chinampa se beneficia del ajolote al tener agua de alta calidad porque un ajolote puede sobrevivir ahí y el ajolote se beneficia de la chinampería porque le dan un refugio para poderse reproducir y estar conservados ¿no? ¿por qué se beneficia la chinampa? porque si un chinampero tiene ajolotes en su refugio puede tener una mejor venta con un valor agregado y entonces se lo puede vender mejor a los restaurantes y a consumidores con alto poder adquisitivo pero estamos generando los programas también para tener que estos productos tengan acceso a las personas que tienen bajos ingresos y tenemos todavía que hacer una evaluación en redes los puntos rojos son los refugios que tenemos ahora hacia dónde crecemos y cómo crecemos los refugios es parte del análisis que estamos haciendo ahora y entonces la restauración no es sólo un proceso de poner cosas o quitar cosas sino es modificar un círculo de retroalimentación positiva que nos da un problema como es este de la perturbación donde una mala calidad del agua me da una mala cosecha me da menos entradas de dinero me genera abandono del campo y entonces eso promueve la urbanización a un círculo de retroalimentación positiva virtuoso en donde una mejor calidad del agua a partir de un refugio de ajolotes genera una buena cosecha me da más entrada de dinero y eso lo quieren copiar más chinamperos para tener más refugios y básicamente y es que estas cosas cambian eso es básicamente lo que estamos tratando de hacer ahora ya lo empezamos más bien ya llevamos más de 30 refugios y 30 chinampas con este círculo nos faltan muchos círculos que este que cambiar pero ya vamos ya tenemos la fórmula la hicimos entre los chinamperos y nosotros y lo único que necesitamos es que más gente se sume pero no solo chinamperos más personas por aquí vi una pregunta de Andrea Ruiz que podemos hacer como sociedad para generar y prevenir su extinción empezar a apoyar a los a los productores a los chinamperos que están haciendo este están dentro de este círculo esa es una de las primeras cosas que podemos hacer ahora es un proceso muy lento en una ciudad muy dinámica no podemos esperar resultados en tres minutos ni en dos años ni en cinco años ya me están preguntando mucha gente oye pero este ¿cuántos ajolotes tienes ahora? ya crecieron no podemos saber y no es probable que hayamos aumentado mucho porque es como mover el Titanic esto o sea vamos rumbo a la coalición contra el iceberg y ya dimos el frenón el cloche el volantazo pero pues la inercia nos está llevando hacia el otro lado y necesitamos de toda la sociedad para que esa inercia sea más rápida cambiarla al círculo virtuoso tenemos un plan B que es la cantera de la UNAM en la cantera de la UNAM que está al lado metro CEU tenemos una serie de lagos seminaturales que surgieron ahí y en donde pusimos unos ajolotes por si nos gana la urbanización y la extinción en Xochimilco y mientras generamos este proceso de restauración lento estamos teniendo estos humedales queremos ver si más bien las poblaciones de ajolotes pueden darse en estos grandes lagos para tener poblaciones saludables que luego si es necesario sólo si es necesario podamos reintroducir si no es necesario no y de uno de los estudios que hemos hecho hemos seguido ajolotes este es macho y hembra M de macho y F de female o sea de hembra en donde hemos visto como en enero los dejamos ahí y estuvieron todo en la zona sur del lago luego si se fijan pues en febrero decidieron mudarse de casa y se fueron al norte a la zona norte del lago y en marzo ya que entendían cómo funcionaba el lago nos damos cuenta que le dan la vuelta al lago entonces esto nos da mucha información quiere decir que los ajolotes no pueden vivir a gusto en las peceras porque quiere decir que las peceras son muy chiquitas y entre más grandes sean los lugares los ajolotes pueden pueden caminar o moverse mucho más ahora solo tenemos un plan hay un plan B y el plan B no es muy deseable que es resguardarlos mientras regeneramos pero lo que sí tenemos es muy poco tiempo y muy poco apoyo financiero requerimos de gran apoyo financiero no solo para hacer los análisis químicos y ecológicos que es lo que hacemos nosotros sino para apoyar a los chinamperos para que ellos tomen los riesgos hacer un filtro hacer un refugio no es cualquier cosa requiere de dinero y requiere de gran esfuerzo y eso se lo estamos pidiendo a los chinamperos sin ninguna remuneración extra estamos necesitando que ellos tengan un salvaguarda económico para poderse arriesgar hacer estas cosas y poder modificar su forma de generar este alimento alimento que podemos consumir nosotros después pero para eso necesitamos una red que les permita si fracasa el experimento porque puede fracasar tener algo con que sobrevivir y ya con esta me despido antes de contestar las últimas preguntas esto es así empieza el cuento de Julio Cortázar de Xolotl dice hubo un tiempo en que yo pensaba mucho en los Xolotl iba a verlos al acuario del jardín de Deplan y me quedaba horas mirándolos observando su inmovilidad sus oscuros movimientos ahora soy un ajolote esto que escribe Julio Cortázar habla mucho de cómo es esta salamandra es una salamandra que efectivamente su inmovilidad dice mucho uno se puede quedar horas observando su inmovilidad y cuando se mueve uno se puede quedar extasiado al verlo poquito moviéndose entonces es un casi este mantra como un mantra o sea uno los ve y se tranquiliza muchísimo entonces este eso es lo que estamos perdiendo este es el ajolote el animal nuestro de México que tenemos la responsabilidad de rescatar de mantener y que estamos perdiendo en aras de una visión de desarrollo mal entendida que empezó en los 70's y en los 80's en donde creemos que el concreto es lo mejor y mejora la calidad de vida y este y bueno les quiero agradecer pues a todas estas personas no soy yo el único que hace cosas de este estilo y estas son algunas de las personas hay bastantes más ex estudiantes que no puse aquí que han trabajado sus tesis en Xochimilco este y fundamentalmente a la Conavio porque la Conavio fue la que me invitó a empezar a trabajar en Xochimilco yo no estaría trabajando en Xochimilco de no ser por la Conavio a la UNAM que ha apoyado en muchas cosas entre otras financieramente hablando a la Secretaría de Cultura y a Lina que ahorita han sido los que nos han apoyado por cuatro años consecutivos entendiendo el proyecto y sabiendo que Xochimilco es parte del Patrimonio Cultural de la UNESCO y la Alcaldía de Xochimilco también al INECOL digo al INEC también los quiero agradecer que nos los escribe pero que también ha apoyado con financiamiento y bueno les quiero agradecer muchísimo este la la pues la presencia aquí de ustedes voy a leer algunas de las preguntas que no he contestado dicen ¿qué se diferencia el ajolote mexicano de las otras especies de salamandras son muy parecidas en términos generales los taxónomos luego se fijan en pequeñas cosas que tienen las distintas especies unos son más verdes otros son más más oscuros otros crecen un poco más otros tienen un par de dientes extras en la parte detrás de la de la de la mandíbula etcétera o sea hay pequeñas diferencias que tienen los distintos grupos de ajolotes las 17 especies de ajolotes que en el país en particular el ambistoma mexicano desde mi perspectiva y aquí me puedo pelear con algunos taxónomos anfibiólogos este es el único que no que es es neotécnico obligado esto es cuando se transforma el ajolote se muere este ajolote muchas de las otras especies son neotécnicas facultativas ¿qué quiere decir esto? que el ajolote cuando se transforma se puede reproducir de manera transformada o se puede reproducir de manera juvenil este ¿qué factores son los que determinan que un ajolote pase la etapa adulta y que tanto tiempo pueden estar en forma juvenil? los ajolotes toda la vida y los factores pues es el ciclo de vida el ciclo de vida de todos los animales que si se transforman este pues en algún momento en alguna edad se transforman como los seres humanos pues a los 12 13 años nos volvemos adolescentes y empiezan a generarse nuestras características sexuales secundarias así pasa con todos los animales en el parque del pueblo de Nesa Estado de México en algunos años atrás se producían algunos ajolotes que se adaptaron de manera y se mantenía una población lo remodelaron y los individuos se repartieron en diferentes instituciones ¿sabe qué ocurrió con ellos? no perdón no tengo ninguna idea de qué ocurrió con ellos yo soy una de esas instituciones a las cuales probablemente no les repartieron ajolotes este en parte les agradezco porque tener mantener ajolotes no es tan fácil y ese es el otro factor son animales que requieren muchísimo alimento vivo y eso no cualquier persona lo tiene este digo si quieren tener un ajolote mascota yo no lo recomendaría porque pues es como yo les tengo mucho respeto este pero si así lo quieren tener porque les gusta mucho tener un ajolote mascota legalmente se puede nada más tienen que ir con los UMAS que están certificadas por el gobierno federal para tener un ajolote y hay que pensar que el ajolote es muy 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 este muy demandante tanto de alimento como de cuidado ¿no? este menciona mucho a la región de Xochimilco ¿cree que falta fijarse en la región de Tlahuac y Chalco? tengo una chinampa y me gustaría hacer un refugio claro que sí es un error mío y es un error de trabajo mío este es necesario mencionar que es Xochimilco Tlahuac fundamentalmente Xochimilco Tlahuac el sistema y Chalco es el otro lago pero este en Xochimilco y Tlahuac podríamos trabajar claramente para los refugios ajolotes y si estás en Chalco también podemos este búscanos en la página de internet están nuestros correos electrónicos mi correo electrónico y yo lo que voy a hacer es platicar con la persona que normalmente trabaja con todos los chinamperos que es Carlos Uriel Sumano que es nuestro que es la persona que trabaja mucho y entiende mucho y sabe mucho en términos de agricultura y podemos hacerte una visita para trabajar con esto ¿cuánto puede vivir una ajolota en vida libre y cuánto en cautiverio? bueno los ajolotes en cautiverio en el jardín de Teplá han durado hasta 30 años nosotros los hemos tenido por casi 10-12 años y los ajolotes más viejos que nosotros hemos capturado son de 3 años en Xochimilco más o menos ¿dónde podemos seguirte y saber más de lo que estás haciendo? bueno yo tengo una cuenta de Twitter que es arroba zambrano ajolote zambrano con z y ajolote con x esa es de las cosas que podemos hacer digo de las que tengo también por ahí tengo si buscan en Wix la página de internet de laboratorio de restauración ecológica es wix.lre de laboratorio de restauración ecológica y BUNAM Instituto de Biología Búsquennos la página oficial del instituto es poco clara y lo más fácil es meterse al de Wix y ahí tenemos mucha información de lo que hemos venido haciendo y los planes y los proyectos que tenemos por ahí los humedales de Tláhuac también son hechos para los jolotes y qué tanto estudio existe hacia esa zona tenemos nosotros algunos estudios quisiéramos tener más el punto es que no nos alcanza la vida y si tuviéramos un poquito más recursos y más becarios estaríamos de lleno entrando a los humedales de Tláhuac con todo gusto pero es el mismo ecosistema hay muchas preguntas pero ya no tenemos tiempo si pues ya se acaba se me acabó el tiempo perdón luego yo soy muy chorero y cuando hablo de los ajolotes se me olvida el tiempo pues creo que ya es el momento de despedirnos les agradezco muchísimo a todos los que han estado aquí presentes que hayan tenido la paciencia de escucharme espero que las bonitas fotos que puse en la presentación les hayan gustado lo suficiente como para enamorarse de algo que es fundamentalmente importante para nuestra cultura nuestra sostenibilidad y nuestra biodiversidad como es el ajolote y su hábitat que es Xochimilco muchísimas gracias 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 gracias